¿Qué es el Monumento a Dorrego? Vamos a ver otro monumento de Irurtia muy importante, después de haber visto el canto al trabajo, que es el Monumento a Dorrego. El Monumento a Dorrego, que también el proyecto de ley es de fin del siglo XIX y recién se va a inaugurar en la época nuevamente del presidente Alvear. ¿No es cierto? Entonces tenemos la larga burocracia de 41 años que lleva desde el proyecto de ley hasta la inauguración del monumento, donde va a estar presente, antes cuando se inauguraba un monumento estaba presente el presidente de la nación, el rector de la universidad y todas las personalidades de la época. Era muy importante la inauguración de un monumento. Alvear casi no se perdía ninguna inauguración. Bueno, vamos a ver que acá la conformación es vertical, no es la directriz horizontal del canto al trabajo, sino que es vertical. El protagonismo también lo tiene el bronce, como es frecuente en la obra de Irurtia, donde el bronce es el material preferido, tal vez por la influencia rodiniana, como decíamos antes. Y pasemos a analizar la obra, donde vamos a encontrar la escultura ecuestre, que creo que la mencionamos cuando analizamos esculturas ecuestres en su momento, por eso lo vamos a pasar más rápidamente, porque cualquiera que quiera repasar, que vaya al capítulo de escultura ecuestre que hemos dado en el módulo anterior. Tenemos el basamento, Irurtia también era un escultor muy aficionado al diseño arquitectónico. Entonces vamos a tener un basamento revestido de granito, en la cúspide de la escultura ecuestre, y que va a estar ornado por tres alegorías. ¿No es cierto? Dos alegorías a cada lado del pedestal, que ahora la vamos a mencionar, y una alegoría delante del caballo, de la escultura ecuestre. Hubo controversias sobre el lugar de emplazamiento, pero yo estuve viendo un autor de la época. Otra cosa, cuando se inauguró un monumento, no solo se hacía la medalla, sino que se editaban libros enteros. Por ejemplo, yo pude conseguir el libro con motivo de la inauguración del monumento, escrito por un autor importante de la época, que se llamó Delepiane, que menciona las vicisitudes del lugar donde emplazarlo. Libros gruesos que hablan sobre la inauguración del monumento. Y bueno, terminó imponiéndose en el microcentro, en Viamonte y Suipacha, en la oficina de rentas. Así que cuando tengan que pagar algún impuesto atrasado, pueden consolarse con esta plaza seca, al estilo europeo, una plaza seca, de pequeño formato, de pequeño tamaño, que alberga la escultura ecuestre de Irurtia, de General Dorrego. Entonces vamos a ver, vamos a analizar la obra en sí misma. El ecuestre está antecedido por una niqué, por una victoria que no es exultante como la Samotrasia, sino que está compungida porque está conduciendo a el gobernador de la provincia de Buenos Aires a una victoria dolorosa, que es ese fusilamiento injusto para la historiografía, por lo tanto se va a transformar en mártir. Entonces avanza así el caballo como a desgano hacia la muerte. Una muerte no en un frente de batalla exultante, heroico, sino una muerte decretada por un compatriota. Entonces el lenguaje del cuerpo nos habla de eso. También la cabeza descubierta, como que ya no es más militar, sino más que nada fue estadista, gobernador en su devenir. Y después, como decíamos, tenemos la escultura de directriz vertical en la plaza seca que está en la esquina de Viamonte y Suipacha, delante de la escultura ecuestra en la cúspide la alegoría de la victoria, pero a ambos lados, del lado de Viamonte está la fatalidad, por la forma que murió, y del lado de Rentas está la otra alegoría de la historia, del paso a la historia, que también es muy frecuente como alegoría cuando se honra a un prócer. Entonces, la escultura ecuestre, hemos dicho que nos recordaba mucho esa parsimonia que tenía el catamelata de Donatello, esa dignidad del militar que avanza con andar equilibrado, que no necesita amenazar, porque su poder está dado por su liderazgo, no porque grite o porque vocifere. Y después vamos a ver que del lado de Viamonte está la alegoría de la fatalidad, dada su muerte fatal, la fatalidad saben de qué se trata, hacemos todos bien y nos va mal, esa es la fatalidad. La fatalidad es que una familia se va de vacaciones y tiene un choque frontal contra un camión, eso es fatal. No es la forma de terminar mal de alguien que hace las cosas mal, muy por el contrario. Entonces, por eso es la alegoría de la fatalidad que nos recuerda en gran medida al laoconte, ¿no? ¿Se acuerdan del sacerdote que denuncia que dentro del caballo de Troya venía el enemigo y nadie le hace caso y en lugar de premiarlo, los dioses del Olimpo le mandan unas serpientes que lo estrangulan? Entonces, la serpiente encarna de algún modo este monstruo de la fatalidad. Que en otras esculturas, por ejemplo en Fioravanti, va a parecer descabezada, porque es como que la fatalidad era el totalitarismo que había que descabezar. En este caso, la fatalidad estrangula al héroe, entonces no está descabezada. Fíjense que hablábamos recién de la Niké, de la victoria que está compungida, que es muy difícil de poder apreciar en la escultura ecuestre, salvo que tengamos algún amigo burócrata de Enrenta, que nos deje ver desde el segundo o tercer piso, el primero o segundo piso de la obra, ¿no es cierto? Hay gente Enrenta muy estudiosa del tema, porque los papeles a veces son aburridos y el arte de algún modo los consueve, los conviven. Entonces hay gente muy ilustrada en Enrenta. Pero bueno, cuando tienen que bajar la caña para pagar algo, cumplen con su misión. Bueno, volvamos a lo nuestro. Estamos diciendo que es difícil de ver, salvo que tengas algún amigo en Enrenta, entonces lo que se puede hacer es ir a la Casa de Irurtia, al Museo Casa de Irurtia, donde tenemos justamente los trabajos que llevaron a la conclusión de la obra definitiva en bronce. Entonces ahí tenemos que la podemos apreciar detenidamente. Este lenguaje que tiene Irurtia del cuerpo como torturado, como convulsión, como muchas veces está en posiciones del cuerpo que nos hablan del dolor, que nos hablan de todos los pensamientos, de los miedos, de todas las contradicciones que el hombre lleva adentro. No es un tratamiento del cuerpo, no es un tratamiento clásico en ese sentido, sino que vemos todo el dramatismo de la época. Podríamos decir hasta que podría ser helenístico o rodignano, pero nunca clásico. Bueno, habíamos dicho que nos recuerda a la zamotrasia, pero en lugar de ser exultante, es dramático, el avance ante esa muerte injusta. Y con respecto a la alegoría de la fatalidad, ya adelantamos que nos recuerda mucho a Lau Conte, también tiene un tratamiento dramático, esa forma de representar la muerte de Irurtia, a través de una alegoría que está en el lateral que da hacia la calle Viamonte. Fíjense que Irurtia, lo definimos recién como que difiere de la estética clásica, pero el conocimiento de la anatomía es muy detallado. En ese sentido, reivindica la tradición clásica en cuanto al conocimiento profundo de la anatomía, no en cuanto al dramatismo que le impone a esa anatomía. ¿No es cierto? Y del otro lado, contrastando con el dramatismo de la fatalidad, el equilibrio de la historia, el juicio histórico, que más nos recuerda la figura femenina de la historia, a una cariátide, hay quienes la asocian a una curé, a una escultura femenina del periodo arcaico, por el estatismo, por el equilibrio. Es decir, nos muestra un fuerte contraste con la figura que está del otro lado, que es todo expresión, movimiento, la de la fatalidad. Bueno, esto en cuanto al monumento a Dorrego, y en el próximo bloque vamos a ver uno de sus últimos monumentos destacados que tuvo Irurtia, que está impuesto en la columna vertebral de nuestra ciudad, que es la avenida Rivadavia. Gracias.